Ahí está, ahí está, ahí está es algo. Pedrito, ahí está es algo en el lenguaje de ellos, ¿verdad? Hombre, ahí está es padre, de padre y madre, el padre. Pedro. Epa. ¿Qué pasa, Coldo? ¿Cómo estás? Aúpa ahí. Aúpa. Igual hoy te venía fatal quedar. No, 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 de jugar a pelota, vengo, hostia. Ah, pelota, ¿juegas? ¿Qué quieres beber? Un pote. Oshimari, echa aquí un chiquito pa' este. Oye, me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur. ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria. Pero ojo, que pa' ser a la vez tenía sus ocho apellos vascos, como tiene que ser, ¿no? Hombre, ¿qué mínimo que ocho? Dieciséis tenía a mi abuela. ¿Y cuáles son, pues? Y luego ya por parte de Amá... Y Gartiburu... ¿Ane? ¿Y Gartiburu? ¡Ay, guada, hostia! No, por saber si conozco a alguno, chiqui. ¿Tú? ¿Otegi? Cuyo. ¿Y Clemente? ¡Shh! Clemente no es vasco, ¿eh? ¿Quién no es vasco? Clemente dice, Clemente es más vasco que la chapella. No es vasco ni pa' Dios. No es vasco. Bueno, bueno. Pero este igual, como es Clemente, se pide paella o algo, ¿eh? ¿Tú? Mira. Mañana, si queréis, podemos salir a pescar un bonito y luego preparar pa' la noche, ¿eh? Soy Aranzale. Y yo, Ane, encantada. ¿Qué pareja? ¿Disfrutando? Amaya, una cosita. Vete a echarle una mano a Ane. ¿Una mano de qué? Por favor. Aña.